En este tutorial aprenderemos cómo un centro de acuicultura de especies no salmónidas puede realizar su declaración mensual por el sistema CCOCCA de Cernapesca. Lo primero es ingresar a www.cernapesca.cl y luego ir a la opción Declaración Centro de Cultivo. Una vez que entra al sistema, debe iniciar sesión con su usuario y contraseña y hacer clic en Ingresar. En el menú superior debe ir a Declaración CCO y CCA y seleccionar Declaración Mensual Existencia. Luego debe seleccionar el centro de cultivo que va a declarar en la lista desplegable y se van a cargar automáticamente los datos de ese centro. Ingrese el número de mano de obra permanente o eventual según corresponda. Este es un campo obligatorio ya que se entiende que al menos hay una persona haciendo la declaración. El periodo informado se va a cargar automáticamente. Si el mes que le aparece no corresponde al mes que está declarando, puede llamar a la mesa de ayuda al 800-320-032 para que lo guíen. Luego debe declarar su existencia, que corresponde al stock que le queda en el agua al último día del mes. En caso de que no tenga stock en el centro, debe seleccionar Sin Existencia. Si su centro tiene stock, debe hacer clic en Agregar Especie y se le abrirá una ventana nueva donde debe completar todos los datos requeridos y luego hacer clic en Guardar. Verá un resumen de los datos ingresados, pudiendo revisar que la información esté correcta o debe editarla. Para agregar otras etapas o especies, debe hacer clic nuevamente en Agregar Especie y seguir los pasos indicados anteriormente. Una vez que haya ingresado todas las especies y etapas que hay en su centro al último día del mes, haga clic en Declarar. El sistema le va a mostrar automáticamente un certificado de declaración y ya está lista la declaración de existencia. Para hacerla, tiene hasta el día 12 del mes siguiente al que declara. Si el 12 cae domingo o festivo, tiene hasta el día hábil siguiente. Esta declaración debe hacerla cuando ya no tenga más eventos que declarar, pues con este ingreso se cierra el mes.